Estamos a nada, estamos a nada del Mundial, primer Mundial sin el Diego y muchos lo extrañan, como seguramente uno de nuestros invitados que lo conoce desde chiquito desde chiquito, el Diego tiene muchísimas anécdotas, le canta, en todos lados creo que le canta, más o menos y yo lo he visto, es un gran artista, es un número uno, me encanta lo que hace vino también a la mañana, es amigo de la casa de la televisión pública, le damos un fuerte aplauso a Cucusa que ya estamos viendo aquí en pantalla, hola Cucusita querido Hola, ¿cómo andas Juani? ¿Cómo están todos? Bien, un placer estar acá, agradecido, un horario más de tarde más de tanguero, la tarde de la mañana estuvo complicado ¿Qué es esto? El sol El sol, exacto, no, pero muy contento acá, he visto el programa, lo veo a veces ahí por tele porque me considero una mente joven Un joven, totalmente El cuerpo no dice lo mismo, pero la mente está muy joven Me encanta, me encanta, qué lindo, qué lindo tenerte acá, Cucusa Me encanta, me encanta que estés acá Un placer Bueno, ya vamos a estar charlando, pero también tenemos al otro invitado a quien también estaban viendo en pantalla ¿Alguno vio el mural de Maxi? Sí, espectacular Una locura Una locura total ¿Fuiste allá al bordo de Donatelo? No, lo vi por las redes, pero es una locura En la cancha de paternal también, la de argentinos, hay cosas tuyas, ¿no? Ahí Sí, sí, ahí pinté, por ejemplo, el santuario Ah, la parte de adentro del santuario A ver, desde aquel 25 de noviembre, que se nos fue Diego Ese día lo pinté y no pararon de pedirme que lo haga No, tremendo Maxi, perdón, lo saludamos formalmente Y le damos un fuerte aplauso a Maxi Banias ¡Ganme Maxi! ¡Tremendo mural que se pintó Maxi! De Diego, ¿qué hace? ¿Cuánto que lo pintás? Lo pinto... A Diego A Diego de toda la vida Nada, toda la vida lo pinté Me he acercado a Segurola y Habana Con algún dibujito, a ver si lo podía ver En algún momento cuando era más chico Pero bueno, bajó de alma, me acuerdo, leí el dibujo Pero nunca pude llegar a Diego, personalmente Pará, pará, ya quiero que me cuentes todas esas historias Pero quiero que hagamos el mural Mirá el mural, si no lo viste, mirá Mirá el mural que se pintó Maxi Es una locura total Ve lo que es el argentino La pasión que tiene por el fútbol Y la pasión que, gracias a Dios, tiene por un número 10 Que alguna vez le arrancó una sonrisa El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Porque si se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero... La pelota no es un ancho La pelota marabona arranca por la brecha El genio del fútbol mundial Y de esta luna te va a tocar para luchar Que siempre marabona Genio, genio, genio ¡Gracias, graatas, graatas! ¡Gracias! 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 El mundo ve lo que es los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y... Bajá que nos ponemos a charlar más. Bueno, estas imágenes que están pasando son de uno de hace un año atrás, cuando empezaba a pintar a Diego y esas imágenes se hacían virales. Así que nada, lo pinté mucho a Diego, me han pedido que lo pinte en todas partes. ¿Cuándo lo acasé a pintarlo a Diego? Nada, como te contaba antes de toda la vida, pero después del 25 de noviembre que lo pinté y a los días me pidieron el Santuario Argentino Juniors, después hice toda una calle con imágenes de Diego, después pinté el Tango Dios, que es el avión dedicado a Maradona, que también fue noticia en todo el mundo, que todos pensaban que era ploteado, pero no, estaba pintado. Claro, entonces la prensa en el mundo empezó a destacar. A ver, digo en el mundo porque todo lo que es Maradona se cubre en el mundo. De repente, nada, todo el mundo quiere saber qué pasa, como ahora, este fin de semana, gente de todas partes, he visto mi nombre en todas partes, en idiomas que no puedo leer. Y hasta Italia. Hasta Italia. Bueno, de Italia acabo de volver. Por eso, viajaste a Italia. Acabo de volver, viajé a Rusia, después a Italia, en Italia lo pinté a Diego en Pompeya, Nápoles. Ayer se inauguró porque, la verdad, pasan cosas que nunca hubiese imaginado, que pinté un mural allá en Pompeya, Nápoles, y fue tanto la revolución en esa ciudad que terminaron cambiándole el nombre de la calle por vía Diego Armando Maradona. Entonces, ayer se inauguraba, ayer yo estaba almorzando y me estaban haciendo una videollamada con toda la gente, nada, reunida y hablando con el intendente, le estaban mostrando mi imagen por el celular. Así que ayer estábamos inaugurando dos murales. Allá es una locura, aman a Diego. Mirá, algo que me gustó de... O sea, lo que yo veo a través de las redes es lo mismo que acá. Yo cuando fui conocí a la gente en Nápoles, en Italia, nada, son argentinos, somos hermanos, son lo mismo. Entonces, cuando yo decía, estaba pintando y venían y me hablan italiano, no, no, yo decía, no, no, argentino. Y entonces sonreían, y era como, estás pintando a Diego y estás argentino. Somos muy parecidos a los Thanos también, ¿no? Somos muy... Al revés. Al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Es al revés. No, 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 nosotros somos un poquito de lo que son los Thanos. Un poquito de Thanos, escúchame. Para el mural, ¿cuánto de pintura? ¿Cómo se pinta eso? Pintura, aerosol, ¿cómo es? Yo uso mucho aerosol. Aerosol. Ahora, para este último que hice en Canning, en Ezeiza, porque les cuento el edificio que estaban viendo ahí, grande, es en Canning, Ezeiza, donde cerca del aeropuerto central que tenemos acá, entonces salen los aviones y yo digo, salen o llegan, todos los extranjeros saben que están llegando a Argentina, porque hay una imagen enorme de Diego, así que eso es lindísimo. Aproximadamente 300 aerosoles, ¿usé? ¿300? Sí, 40 litros de pintura. Mira, solo le hicimos dos personas. ¿Ya pedís 300 de base? Decís, che, ya sé que voy a tener 300 o... Mirá, te cuento, yo vine a Italia el 29, esos días tuve que preparar diseño, material y ahí, bueno, necesito, tiene 40 de alto por 12 de ancho. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Eso lo arranqué el 7 de octubre y lo terminamos ahora unos días atrás. Nada, hay que descontar también días de lluvia, viento, porque nada, hay que tener... Seguridad ahí, hay que subirse. Sí, lo que más me molestaba es el viento, que nada, ahí es todo descampado, si ven, todas casas bajas y tenés ese edificio enorme que predomina ahí, está buenísimo, pero un vientito y ya te mueve todo. Sí, miedo, ¿no te da miedo estar ahí a la altura? Mirá, le tengo respeto a la altura, me parece que todo miedo se pierde por mis ganas de querer pintar a Diego en esa pared enorme. O sea, el Diego fue más fuerte que todo eso. ¿Cuál es tu...? Pará, perdón. Cucucita, ahora quiero presentarte a vos. Yo te conozco, me encanta... Me conocía a propósito lo de Cucucita, ¿no? Porque no, es muy lindo, es muy lindo. Vos sabés que a Diego yo lo conozco de verdad, es muy pibe. Yo jugaba al fútbol en Argentino Junior. Y él, claro, de pibito me decían Cucucita. O sea, de veterano ya se fue el diminutivo a Cucucita, pero viene de origen Cucucita. Y como yo al Diego lo conocí de muy pibito, de cuando era Cucucita, cuando me lo encontré la última vez en el 2019, que yo era este tipo ya, hecho y casi derecho, me vuelve a ver y me dice Cucucita. Me llama por el diminutivo que me llamaba de pibito, ¿no? Y pará, y te diría que mandaste las redes, que subiste las redes, que él te manda, te saluda por el cumpleaños también. No, no, mirá, Juan, no sé. Se le pone la piel de gallina. Sí, fue una sorpresa. Para mis 50 años me mandó un saludo, él estaba dirigiendo en México. En México, claro. Y bueno, fue una sorpresa entre Dani López, que es el sobrino de él, y bueno, mi mujer, que estuvo ahí involucrada. Mirá, si Diego me hubiese dicho Cucucita, feliz cumpleaños, ya estaba. Pero encima la verdad que me dijo unas palabras, un mensaje muy sentido, muy de Diego sencillo. Muy lindo, porque tenemos todo eso. ¿Cuál tenemos? ¿El de Cucucita cantando o el saludo de Diego? ¿Cuál tenemos, Lencito? Cantando con Diego. Avisame que me voy a poner a llorar. Un poco a Cucucita cantando, mirá. Me va a cantar, me va a cantar Cucucita, que yo no lo conocí, yo porque tenía unas mechas, unas mechas que se le caían para acá, y ahora te lo tengo pegado acá al lado mío. Y el pibe le dijo rirendo y llorando y llorando y la madre extrañada dejó el piletón. Y el pibe le dijo rirendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, gana el dinero. ¿Seré como el Diego? Como un Kemper. Como otro no igual. Como Kemper, sí. Dicen los muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha, sus goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera y contra los montes, la consagración. Jugaré en la cancha, sus goles aplaudan, seré un triunfador. Y era un sueño que yo tenía desde toda mi vida, ¿no? Y mirá que soy un tipo que no necesita soñar porque les pasan las cosas de antes. ¿Viste? Me pasan cosas increíbles siempre. Pero esto lo tenía en la cabeza, el sueño por conocerlo a Diego, porque Diego también es muy musiquero. Le gustaba mucho la música, cantar y cantaba muy bien. Entonces yo lo tenía en la cabeza como digo algún día. No pensaba encima que iba a ser en la cancha de argentinos, donde empezó Diego y donde también jugué a la pelota. ¿Y vos jugaste la pelota? ¿Vos jugaste con qué Maradona jugaste? Con Hugo, con el turco. Con el turco. Un recuerdo para el turco también, una persona que conocí, que hice mucho. Y la verdad que cuando pasa esto, yo no lo quería joder al Diego, nos conocíamos, pero no quería... Che, Diego, quiero cantar con vos, ¿viste? La gente le pide de todo, le pedía de todo a Diego, obviamente. Y el Pipa Gansedo, que es un jugabrazo y un amigo, estaba en ese momento. Y el Diego se estaba despidiendo de la gente. Y Pipa se mete y yo me quería tirar abajo de la tierra. Dice, Diego, acá Cucusita te quiere dedicar un tango. Diego mira así, lo más tranquilo, después fue ahí. Dice, bueno, acá está Cucusita, todo eso que dice. Que yo lo conocía con el pelo largo, ahora sí, todo eso que decía. Entonces, bueno, yo ahí me quería, por un lado, morir. Y por otro lado, cuando pasa eso, que se cumplía lo que yo soñaba, es una cosa rara, porque casi que le choreo el micrófono para que no se arrepienta. Se lo agarro y empiezo a cantar. Entonces, cuando yo tenía el sueño de cantar con él, y el Diego, que era un personaje hermoso, aparte de talentoso y todo eso, no se le da, no sé, tenía una galletita en la mano y empieza a comer un alfajor, una galletita. Yo por adentro me quería matar, porque digo, y ahora no lo puedo hacer cantar porque está comiendo. Y bueno, por suerte, y aparte tampoco le quería poner el micrófono, porque yo no sabía del todo, si él se acortaba la letra poniendo el tema. Y digo, mira si le pongo el micrófono a Diego y le va a quedar mal, entre comillas, entre toda la gente. Bueno, todo eso pensaba yo mientras cantaba El sueño del pibe. Y bueno, en un momento veo que él empieza a hacer la mímica de la letra, y ahí, obviamente, había dejado de masticar y terminamos cantando juntos. Pero después de eso, como me preguntabas, me quedé llorando, puede haber sido cinco minutos, seguro, pero puede haber sido diez años. O sea, perdí realmente la noción. El tiempo. Y lo que cuento siempre, lloré de una manera que obviamente no era de tristeza. Tuviste un sueño, tuviste la sensación. No era tristeza de ya, pero había como una melancolía, una alegría mezclada, una congoja, no sé. Y aparte, ¿hace cuánto lo conocés a Diego? O sea, eso que decía, te veo con pelo largo. Y yo primero que lo conozco de la admiración por jugar con el turco y de conocerlo de toda la vida. O sea, Maradona ya es Maradona desde que tenía 16 años. Yo era socio de argentinos. Claro. Y ya se hablaba de Maradona antes que juega en primera. Claro. Y vos ya lo veías a él, o sea, participabas con él. Y aparte por jugar con el turco, había una cosa como familiar con Doña Tota, Don Diego, porque nos venían a ver jugar los partidos. O sea, había esa relación, viste, de muy pibito. Y bueno, desde ese momento lo conozco de nombre. Y es cierto que, bueno, yo lo veía muy esporádicamente a él. Nos veíamos, nos encontrábamos, me acuerdo que lo encontré en 86 en la casa de él, en Devoto, en el 2019 acá. Pero bueno. Pará, 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 porque ya me vas a contar todas esas anécdotas. Sí, porque aparte... Y Maxi también, quiero seguir charlando, pero estábamos hablando. Dijimos que cantaste con Diego y el saludo de cumpleaños, ¿lo vemos? ¿Te parece? Saludo que te mando para los 50 años. Mirá, mirá. Es mucho. Hola, Cucuisa. Cucucita. Tienes tanto tiempo que te conozco que me cuesta decir Cucuisa. Pero hoy que cumplí 50 años, te darás cuenta que el tiempo pasa para todos, que los amigos de verdad siempre nos encontramos, aunque nos perdamos, con los 20 y los 40, siempre entre los 50 y los 60 nos encontramos mientras Dios nos dé vida, ¿no? Por eso quiero notarte acá, desde Culiacán, un abrazo de amigo, un abrazo de fiel, de fiel maradoniano, y que seas muy feliz con tu familia y un muy feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Los tiempos no nos dan para encontrarlo. Pero cuando nos encontremos, el quilombo que se va nomás para separarnos. El quilombo que se va... Te lo sabés de memoria, Cucuisa. ¿Ya cuántas veces te lo habrás visto? Claro, porque el tipo era así, ¿no? Como que a mí estoy escuchándolo todo el tiempo con la piel de gallina y al último te sale con esa que lo querés abrazar y siempre lo querés abrazar igual, pero tenía esa cosa, ¿no? Como que de la emotividad y de la cosa rea, ¿no? De la cosa de barrio. Bueno, era tremendo, ¿no? Un saludo bien, un saludo bien, Diego. Dime en profundidad eso. ¿Cómo se dio? ¿Cómo surgió? Y ya vamos a la pregunta de todos los pibes. Bueno, lo que me pasó con el avión realmente es cuando yo se empieza a... me empiezan a hacer entrevistas por pintar a Diego. Todos me decían, ¿dónde más querés pintar a Diego? Yo decía como soñando, no sé, ir a Nápoles y pintarlo en Nápoles. Cosa que acaba de pasar. ¿En qué lugar esto lo...? ¿O realmente lo pensabas que podía ser posible? No, dije, bueno, me falta ya. Quiero viajar en algún momento. Es lo que pasó ahora. Ahora, sí, sí, ahora. Pero jamás me hubiese imaginado que me iban a llamar para pintar un avión de Maradona. ¿Nunca pintaste un avión en tu vida? Claro, no, no. Entonces cuando se dio, de hecho, era investigar cómo se pinta un avión. ¿Cómo se pinta un avión? ¿Y cómo se pinta un avión? ¿Con qué le mandabas? Y ahí, cuando me lo confirmaron, yo, mirá, este año viajé a Kosovo. Esto fue a principio de año. Entonces yo tenía ese viaje y me lo confirman antes. Me dice, che, tenemos que hacerlo del avión. Pero ya. Entonces, ok, averiguame cómo se pinta el avión. Ah, claro. ¿Qué compro? ¿Qué pintura? Entonces salió todo un equipo a buscar la pintura y después yo probé directamente ahí arriba. En realidad dibujo y pinto de toda la vida. Laburo varias técnicas. Así que era como, bueno, vamos a ver esta pinturita cómo se hace. Es bastante difícil, pero... Claro, sí, total. Y, pará, escalera, todo. En una semana pintamos ese avión con Julio, que me ayudó. ¿Cuánto hiciste una semana? Una semana. En general, a ver, las obras que agarro, las hacemos rápido. Yo tenía que hacer eso. Uno piensa que puede durar tres días, tres millones de años. No, si ahora el que acabo de terminar en Gani, en el edificio, la gente... Bueno, ¿cuántos meses estuviste pintando? Claro, sí, total. No, lo arranqué hace dos semanas. Que te da esa sensación. Claro, pero bueno. Qué locura. Qué locura. Bueno, Jucucita, ¿vamos con un tema? ¿Eh? ¿Cantamos algo? Dale, gracias. Bueno, vamos a hacer una canción. ¿Qué vas a cantar? Yo soy tanguero, pero esta es una canción hermosa que la han hecho al Diego. La hizo Alejandro Sarman y Pablo Kovacevic. Y yo la pude cantar entera, la primera vez que la grabé, que hay un demo grabadito. Nunca la pude terminar de cantar, de la emoción. Ahora me acostumbré un poquito más. Se llama Yo ya no muero. Es una canción linda. Me encanta. Para el Diego. Disfrutamos entonces a Cucu San Altavoz. Hoy te dirán que he caído, que al fin me ha vencido un hachazo mortal. Hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al suelo fui a dar. Hoy te hablarán de mi humana, costumbre, pagana y plebeya de amar. Hoy te dirán que no soy un ejemplo, un modelo, ni un ángel del cielo, ni un dios terrenal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo. Y el mundo vi que lloró. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo, porque yo ya no muero. Yo que fui un dios imperfecto, helado e insurrecto de la eternidad. Hoy ya soy parte del aire, de todos, de nadie, de mi propiedad. Hoy, 25 de un mes, de algún año cualquiera que pueda importar. Hoy, como ayer y mañana, será mi bandera la rabia heredera del sur marginal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo. Hoy te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo, porque yo ya no muero. Porque yo ya no muero. Porque yo ya no muero. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Tuculsa! El mío en altavoz. ¡Qué grande, Cucuyzuta! Amigos, esto recién está empezando, recién. Recién estamos calentando los motores. Conociéndolos a Cucuz, a Maxi, que le cantan a Diego, que le pintaron al Diego. Estamos conociendo anécdotas. Maxi, perdón, Juanito Nico Trono en Viola Pero por supuesto, fuerte el aplauso Por favor, totalmente Pero tranquilo, no me hable como que se despide Cucusa porque seguimos No, siempre estoy llegando Totalmente, hacemos una pausa, ¿les parece? Cortita, pausa cortita Y ya seguimos con más Altavoz Charlando con muchas más anécdotas De Diego Armando Maral